El unboxing de hoy es especial, les voy a contar por qué Porque este producto que tengo en esta caja es un producto que compré con la membresía de Amazon Prime Este producto al estar entre la categoría de Amazon Prime o que tenga ese beneficio dentro de todos los productos que vende Amazon Pues su ventaja es que nos los van a enviar gratis y nos llega en dos días En mi caso lo pedí creo que un sábado y me llegó el día miércoles Este producto que tenemos aquí es un producto que como les digo muy curioso, muy especial Ya que es un producto que me costó menos de 10 pesos Que si tú estás viendo este video por acá, por donde está la punta de la nadaja Va a salir la reseña que le hicimos a Amazon Prime Y bueno, ¿qué es este producto que me costó menos de 10 pesos? Ustedes lo pueden publicar en los comentarios, yo sé que algunos se van a enojar por la estupidez Y probablemente digan, ¿en serio pediste eso? ¿en serio nos vas a mostrar un unboxing de esto? Pero es importante mencionarles que es como una prueba para que ustedes vean que si se puede comprar cosas con Amazon Prime Aunque sea lo más barato De hecho no sé si es lo más barato que tenga en Amazon, en el catálogo de Amazon con el plus de tener Amazon Prime Pero si es algo que es una tontería, vean Me lo envían todavía con mucho papel, es lo que no entiendo, joder Vamos a ver Me envían mucho papel Para un papel Si amigos, así como están viendo Pedí esta cosa Como están viendo, este rollo de papel Es un rollo de papel así sencillo Cuesta 5.59 centavos Como están viendo, tiene este logo que significa que el envío es totalmente gratuito Aunque cueste esa cantidad Y aunque el producto sea muy pequeño, como están viendo Le pusieron mucho papel, así que no entiendo por qué el tipo de embalaje que me enviaron Pero bueno Entonces, ¿cuál es la finalidad de hacer este pedido? Por solamente 5.50 Incluso se gastan más en enviarme el paquete Porque pues la caja y me envían mucho papel O sea, no es el punto de que ustedes vayan a pedir siempre o cada semana uno de estos rollos No, simplemente este video está para que tú sepas que Si en el catálogo dice que tiene Amazon Prime Por tan pequeño que sea el producto O por tan barato que cueste, no importa Ya que, de todos modos, ese producto te lo van a enviar Rollo de papel 5.50 Amazon Prime, 3 días me llegó Y bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!